Haciendo seguimiento a dos casos de feminicidio que han ocurrido en las últimas horas. Hay heridos involucrados todavía también por la acción de estos desalmados. Daya Sena está en el Hospital Darío Contreras con detalles. Daya, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y tal como ustedes adelantaban, ahora nos encontramos en el Hospital Traumatológico. Hospital Traumatológico, doctor Darío Contreras, ubicado en la calle Las Américas o Avenida Las Américas de Santo Domingo Oeste, donde precisamente se encuentran ingresados dos de las personas que resultaron heridas tras el triple homicidio que se cometió en el día de ayer en la tarde, precisamente en el sector Brisas del Edén en Santo Domingo Oeste. Justamente aquí se encuentran ingresadas, según los informes médicos, hasta la noche de este lunes, el señor Ángel Vicente, de 52 años de edad, quien presenta un trauma torácico-abdominal que fue sufrido tras recibir un impacto de bala. Este fue intervenido quirúrgicamente y también remitido a urología. Además, también recibe atenciones su hija, Orlin Vicentes, de 26 años de edad, quien también presenta un trauma, pero esta vez en el cráneo, por un impacto de bala, además de que también presenta traumas en el tórax. Se recuerda que el hecho se produjo cuando un joven identificado como Rubén Darío Jiménez ultimó de varios disparos a su exesposa, Lady Sánchez Vicente, de 25 años de edad, a su exsuegra, Orfelina Sánchez, de 52 años, y también ultimó de muerte a otra persona identificada como Henry, supuestamente hermano de la expareja de este, mientras que dejó herido a las otras dos personas que se encuentran recluidas en este hospital. Las cinco personas, según informaciones preliminares, se encontraban compartiendo en familia en el conocido callejón de la grúa de Brisas del Edén, cuando Darío Jiménez la emprendió a disparos, emprendiendo la huida posteriormente con la hija que tenía junto con su expareja, que posteriormente también abandonó uno de los tramos para seguir huyendo de la justicia por haber cometido el hecho. Hasta el momento la Policía Nacional mantiene la búsqueda de este hombre y asimismo hace las investigaciones adecuadas para ver cuál podría ser la motivación de que haya pasado este triple homicidio y que generó también dos personas heridas, todos de una misma familia. Darío Jiménez, este es el informe que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Darío, que tengas buen día.